Bueno, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Es para mí un gusto participar con tan distinguido panel. Lo que voy a presentarles ahora es algunos detalles de este estudio que se está llevando a cabo, a iniciativa del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en conjunto con otras instituciones. Ahí en la portada hay alguno de los logos de las instituciones involucradas, que es un estudio prospectivo de economía verde para México. Lo que voy a presentar acá es un poco el contexto de este estudio, de dónde viene, cuáles son las hipótesis fundamentales y algunos detalles particulares sobre el estudio. Todavía está en proceso de elaboración, así que los resultados todavía no los tenemos en su forma definitiva, entonces nada más voy a estar presentando cuestiones generales. Y creo yo, es un muy buen ejemplo, digamos la temática con la que me invitaron al evento, era un poco mostrar la visión del PENUMA después de Río Más 20. Y yo creo que uno de los mejores ejemplos para esta visión es ver qué es lo que están haciendo de forma concreta. Y una de las cosas que está haciendo el programa de forma concreta, es la promoción de estos estudios de economía verde en diferentes economías del mundo. Este es el contenido, un breve contexto, la hipótesis principal de la economía verde, que es lo que está detrás de todo esto. Bueno, este es el contexto general, en noviembre del año pasado el PENUMA publicó este estudio, que ustedes pueden encontrar en esa dirección electrónica, en unep.org.greeneconomy. Es un estudio, digamos, a escala global y la idea de este estudio es intentar encontrar las áreas de oportunidad que existen en diferentes sectores de la economía para promover una transición hacia la economía verde. Hay que decir, una de las primeras cosas que hay que decir es qué es lo que entiende el PENUMA como la economía verde y es la definición que está ahí puesta, que es una economía que debe mejorar el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica. Entonces, es una definición que estoy seguro ustedes están familiarizados con la de desarrollo sustentable, que viene de la Comisión Brundtland desde los 80, es una definición que obviamente no se contrapone, sino que hace algunas cosas más concretas. Entonces, esta gráfica muestra un poco el reto dual de la economía verde, a lo mejor no se alcanzan a notar bien los puntitos, pero lo que tenemos en el eje horizontal es el índice de desarrollo humano y la línea punteada roja que ven allí es el umbral del alto desarrollo humano, que es cuando el índice del IDH es igual a 0.8 y en el eje vertical tienen un indicador de huella ecológica. Entonces, existe este patrón en el mundo, los puntitos, cada uno de los puntitos son diferentes economías del mundo y están distinguidos por continentes con los colores, existe un cierto patrón que cuando las economías llegan a un cierto nivel de desarrollo humano alrededor del 0.8, la huella ecológica comienza a subir mucho. Entonces, ahí pareciera que hubiera una suerte de trade-off entre lograr un mayor desarrollo económico, un mayor desarrollo humano con los impactos ambientales. Entonces, México es uno de los países que está prácticamente en el umbral del alto desarrollo humano, a decir del IDH, cerca del 0.8 y estamos justamente en la esquinita inferior derecha, en la esquinita superior de ese cuadrante, a punto de irnos hacia arriba. Entonces, el reto dual aquí es seguir incrementando el desarrollo humano, pero intentar reducir el impacto ambiental. Entonces, esta es la hipótesis, la que sigue… Uy, no salió bien la gráfica, aquí sí se ve bien, pero acá no se ve bien. Bueno, este es el esquema digamos general del penuma, que es una visión de la economía conectada con el medio natural, es una visión que viene de la economía ambiental o de la economía ecológica, etcétera. O sea, el producto interno bruto, para obtener producto interno bruto, se necesita utilizar recursos naturales, existe una demanda por recursos naturales, agua, bosques, etcétera. Entonces, existe esta dependencia… Y hay dos modos, en la visión del penuma, hay dos modos fundamentales de promover el crecimiento económico, lo que ellos llaman la economía café, que es un poco el patrón de desarrollo histórico de las economías en el mundo, que es una economía que basa su crecimiento en el agotamiento de los recursos, en los combustibles fósiles, etcétera. Promueves empleo, sí, creas empleo, pero estás basado en estas cuestiones, en agotamiento de los recursos, en combustibles, en generación de contaminación, etcétera. Y el penuma dice, bueno, en contraposición de esta visión, de esta economía café, lo que hay que buscar es una economía verde, y es también generar crecimiento, generar empleos, mejorar el bienestar, pero basados en una relación distinta con los recursos, en una relación de conservación, de eficiencia, no depender tanto de las energías fósiles, no renovables, etcétera, sino depender de las energías renovables. Y en la visión del penuma, el cuadrito de la derecha, la economía verde, a largo plazo crece más y se genera un mayor bienestar humano que la economía en el cuadrito de la izquierda. Entonces, esta es la hipótesis fundamental, que una economía verde crece mucho más rápido que una economía café en el largo plazo, pues mientras se conserva y se restauran los acervos de capital natural, crea empleos y mejora la provisión de los servicios ecosistémicos. Esto no es una idea que se le ocurrió al penuma, así como de la nada, sino hay una literatura económica que está detrás y que está como trasfondo de todo esto. Entonces, dos de los artículos que se mencionan en el estudio que les mostré al inicio, son los que están ahí referenciados, dice que las economías desreguladas, las economías de mercado desreguladas, no necesariamente producen los niveles óptimos de innovación y de crecimiento de una economía y la razón de eso es que hay ineficiencias de mercado, hay fallas de mercado, no se tiene toda la información necesaria para tomar las mejores decisiones de inversión y de investigación y desarrollo, etcétera. Y que, por tanto, de algún modo u otro, el Estado debe intervenir con algunos esquemas regulatorios, poniendo incentivos, quitando subsidios por acá, poniendo impuestos por otro lado, etcétera, o para redirigir los patrones de crecimiento hacia situaciones que sean mejores y más óptimas. Entonces, la proposición, la afirmación del penuma en torno a la economía verde, es la que está allí puesta, que transitar hacia una economía verde es un mecanismo para elevar el bienestar y para alcanzar mejores prospectos de crecimiento a largo plazo. Las tasas de crecimiento, otra vez, las tasas de crecimiento de una economía verde en el largo plazo, tendrán que ser mayores a las tasas de crecimiento de una economía café en el largo plazo. Entonces, uno de los modos fundamentales para lograr esta transición, pasa por eliminar los subsidios distorsionadores, para eliminar ineficiencias en el sistema productivo, y sobre eso vamos a hablar un poquito más en el resto de mi presentación, como las que sigan, sobre los subsidios a la energía, y reconocer la verdadera contribución económica de los acervos de capital natural, que pueden estar recibiendo precios relativos inadecuados. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos conservar los bosques, no se trata nada más porque los bosques son muy bonitos y nos gustan mucho, no, sino los bosques proveen a la economía, proveen a la sociedad de servicios ambientales que tienen beneficios económicos que deben ser medibles, y en la medida en que sean medibles y nos demos cuenta que los costos de conservación son mucho menores que los beneficios derivados por los servicios ambientales, entonces, bueno, pues se puede promover la conservación. Entonces, bueno, acá tampoco se logra ver bien la gráfica, pero se las platico, en esta gráfica aparecían las tasas de crecimiento económico del país, de México, en los últimos 10 años, y basta con que diga que el crecimiento promedio de la economía en la última década es de más o menos 2%, pero los costos ambientales se miden en el INEGI, por el sistema de cuentas económicas y ecológicas, andan por ahí del 7-8% anual. Entonces, vamos a pensar un poquito en eso, crecemos cada año 2% a un costo ambiental del 7-8% del PIB. Entonces, aquí hay un patrón que no cuadra. Esto es lo que aparecía acá. Entonces, lo que estamos haciendo en el estudio este de Economía Verde, es tomar siete sectores de la economía mexicana y analizar cuáles son las oportunidades que puede haber en cada uno de estos sectores para transitar, para hacer este cambio, digamos, de paradigma de crecimiento. Entonces, lo que aparece ahí, obviamente las letras están muy chiquitas, pero todas las líneas que aparecen ahí es el sistema de clasificación industrial de América del Norte y los, digamos, están en llaves, son los sectores que estamos tomando en cuenta, tenemos el sector agropecuario, la energía, construcción, manufacturas, transporte, turismo y tenemos un sector adicional de capital natural. Entonces, en conjunto tenemos 47 sectores de la economía, de los 80 que son en general. Estos sectores generan, de acuerdo a las cuentas nacionales, directamente el 50% del PIB y el 50% del empleo. Indirectamente, obviamente, esto puede ser mayor. Para decirlo de otro modo, lo único que no estamos tomando en cuenta, el único sector que no estamos tomando en cuenta son los servicios, el transporte sí lo tenemos, pero los servicios no los tenemos, servicios, qué sé yo, financieros, personales, etcétera, comerciales. La que sigue, por favor. Pero estos sectores, ¿por qué son relevantes? Porque estos sectores que sí tenemos en el estudio, son responsables de alrededor del 50, no, del 60% de los costos ambientales a nivel nacional. E incluso, en la metodología de INEGI, del sistema de cuentas ecológicas y económicas, los costos ambientales para cada uno de estos sectores son muy relevantes. Por ejemplo, para el sector agropecuario, los costos ambientales son del 30% de lo que produce cada año. Para el sector transporte, es también una quinta parte, etcétera. Entonces, esto es, digamos, como la relevancia económica, por un lado, de empleo por otra y de los costos ambientales de los sectores que estamos tomando en cuenta. La que sigue, por favor. Y quisiera hablar un poquitito, y yo creo que estuvo muy bien que haya ido yo antes, para poner una suerte de antecedente para lo de los subsidios que siguen. Lo que tienen allí es una gráfica de los subsidios energéticos en el país, que vienen de hecho de un estudio del profesor Scott. En la última década, lamento los colores, que no se alcanzan a percibir muy bien. Pero en la última década, estos subsidios energéticos han promediado un punto porcentual del PIB o más de un punto porcentual del PIB. Los subsidios energéticos son subsidios a la gasolina, que a partir de 2006, 2007, se han convertido en un boquete enorme a las finanzas públicas. Son subsidios a la electricidad, que también representan por ahí del punto 8 o un punto porcentual del PIB, y son subsidios al consumo de gas LP. Entonces, esto también es muy relevante, porque estamos subsidiando el consumo de energía y no necesariamente se está promoviendo el uso eficiente, etcétera. La que sigue, por favor. Y estos son los esquemas distributivos de estos subsidios. La gráfica con las barras azules es la distribución del subsidio a la electricidad, a las tarifas eléctricas, por desiles de ingreso. Ustedes ven que los desiles más altos, el 8, el 9, el 10, son los desiles que más están absorbiendo el subsidio a la electricidad. Es decir, son subsidios que no necesariamente son progresivos en términos de distribución, sino más bien son regresivos. La gráfica de la derecha es el gasto en gasolina y en diésel, por desil de ingreso, y también los desiles de ingreso que son los más altos, 8, 9 y 10, involucran a los hogares que hacen más gasto en gasolina y en diésel. Entonces, si ustedes ponen un subsidio, están beneficiando más a esas familias y no necesariamente están beneficiando más a las familias de bajos ingresos. La que se dio, por favor. Entonces, dado este escenario, así puesto muy generalmente, los escenarios que estamos modelando con un modelo de equilibrio general en el estudio de Economía Verde, son… bueno, aquí va a haber una lista como de 10 escenarios, pero básicamente son tres ideas. Tenemos primero un escenario tendencial de referencia, que intenta simular a la economía ante la ausencia de políticas y luego tenemos una serie de escenarios que hacen política fiscal y comparan lo que obtiene contra el primer escenario que es de tendencia, etcétera. Entonces, las políticas de subsidios que se van a estudiar en el estudio es la eliminación parcial o total de los subsidios a la energía, de estos subsidios a la energía que les estaba diciendo y el gobierno lo que podrá hacer con esos recursos, se los podrá quedar, que eso por ejemplo es lo que está puesto allí de eliminación de subsidios a energía sin neutralidad fiscal, es decir, el gobierno deja de subsidiar eso y nada más gasta menos y se queda el dinero o lo regresa a la economía como transferencias a los desiles de hogares o financia, subsidia ahora la creación de infraestructura, etcétera, con energías renovables. Esa es básicamente la idea. ¿A la que sigue, por favor? Y quisiera hablar, vamos a saltarnos esta también y esta también, ya hice el resumen muy breve de los escenarios y quisiera hablar un poquito del tipo de modelación económica que estamos utilizando en el estudio. Les decía, es un modelo de equilibrio general computable y dinámico, bueno, tiene sus características como es normal, está basado en matrices de contabilidad social y por tanto captura todas las interrelaciones de los sectores, al estar basado a su vez en matrices de insumo producto y se permite la elaboración de escenarios de política como si fuera un mega ejercicio de estática comparativa. Esta es la que sigue, por favor. Y hay 13 sectores, este modelo ya existe en la literatura, no lo estamos inventando nosotros, por supuesto, y este modelo, digamos, lo elegimos porque los sectores que tiene desagregados se parecen mucho a los sectores que nos interesan a nosotros, tenemos agricultura, ganadería, bosques, pesca, petróleo, gas natural, minería, etcétera, transporte, electricidad. Entonces, tenemos a la economía desagregada entre esos sectores, la que sigue. Y hay estos 13 sectores de actividad, producen 8 bienes de consumo, que son los que están puestos ahí, alimentos, servicios, automotriz, en fin. Y una de las cuestiones fundamentales es que podemos distinguir al menos entre 4 niveles de ingreso en el modelo, que son los que están puestos ahí, es decir, se agrupan los desiles de ingreso en 4 grupos de consumidores y entonces podemos nosotros hacer muchos escenarios de ayudar a los desiles más bajos o distribuidos entre todos, etcétera. Podemos hacer escenarios de política, pero podemos ver también cómo la eliminación de los subsidios en el largo plazo puede mejorar o al menos no perjudicar la distribución del ingreso. Entonces, creo que eso es todo. Si hubiera preguntas, no sé si ahora o después… Ok, gracias. Gracias. Gracias.